¡Hora de trabajar, Expo! El recolector está activado. Protegedlo de IMC y despejad el área. Vale, ahí vienen. Parece que esta vez es solo infantaría, sin titanes. No perdáis de vista el minimapa. Os marcaré las zonas de aterrizaje de IMC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, poco más se puede pedir. El recolector está totalmente intacto. Sois los mejores. Tienes una torreta lista. Instálala y disparará enemigos que se acerquen. Equipo, llega una nueva oleada. Hay espectros suicidas. Eliminadlos a distancia o se os lanzarán y explotarán. ¡Titan listo, avisa cuando estés preparado! Tarta de titán activada. Múltiples espectros suicidas se acercan al recolector. Eliminadlos antes de que lleguen. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien defendido, equipo. El recolector apenas sufrió daños. Tienes una torreta disponible. Ponla donde pueda infligir muchos daños. Atención, equipo. Se aproxima otra oleada. Efectos señales de espectro suicidas y titanes atómicos. Se os abalanzarán. Estad preparados. Efectos señales. Atención. Suaveja cuando estés preparados. Piloto aliado recuperado. Escudos bajando Hay muchos Titanes Atómicos que no lleguen a este recolector Se acerca Titan Atómico que no explote cerca del recolector Titanos Gil abatidos Escudos de recolector recargando Que no lo dañes Titanos Gil abatidos Vale equipo, la zona parece despejada Tienes lista una torreta, colócala donde quieras y hará el resto Pilotos, llega otra oleada Electro Titanes Morcero y Electro Titanes chicos Serán un hueso duro de roer, están preparados Su torreta está masacrando a los de IMT, elegiste un buen lugar El escudo del recolector sufre daños, ocupaos Ahora cuenta con potencial de daños incrementados Atención, le atacan más de la amenaza Gran aviado atacando su objetivo Recolector al 50%, debes impedir que lo sigan dañando Los Titanes Morcero bombardean el recolector, buscándose en los extremos del minimapa y eliminando Colócate bien la torreta, masacre a los de IMT Titanos Gil abatidos El recolector está sufriendo muchos daños, ¡defendedlo! Pilotos, el recolector está sufriendo muchos daños, ¡defendedlo! El recolector está sufriendo los de IMT Cable, alivado atacando su objetivo Titanos Gil abatidos Titanos Gil abatidos Queda una última señal, pilotos, ¡eliminadla! Los Titanes Morcero infligen daños graves al recolector Se han desplegado en el perímetro, ¡eliminadlos! Bien, así se hace equipo Por poco, pero no lograsteis Aquí tienes una torreta lista Instálala y disparará enemigos que se acerquen Un placer de daños disponible Ya que andáis literalmente sobre restos enemigos Pero llega otra oleada, resistid Defecto docenas de titanes atómicos Estad atentos y apuntad bien Mantenedlos alejados del recolector Buen lugar para una torreta Causa muchos daños Piloto, tienes un espectro a bordo Si no lo eliminas, podría derribarte Estad atentos y apuntad bien Ahora cuenta con potencial de daños incrementados Estad atentos y apuntad bien Estad atentos y apuntad bien de recolector recargando. Seguid protegiéndolos. Titan aliado atacando su objetivo. Atención, higiene de amenaza alto. Titan o higiene abasto. La torreta está bien colocada. Está acabando con los BIMC. Proteged el recolector mientras recarga escudos. Núcleo de daño reactivado. Ahora cuenta con potencial de resistencia. Titan atómico hacia recolector. Elimínalo antes de que estalle. Atención, le atacan varios citarios. Núcleo de daño desconectado. Titan aliado atacando su objetivo. Escudo de recolector recargando. Seguid protegiéndolo. Titan oscila batido. Atención, nivel de amenaza alto. Titan oscila batido. Titan oscila batido. El escudo del recolector sufre daños. Ocupaos. Ahora cuenta con potencial de daño desconectado. Hay muchos Titanes atómicos. Que no lleguen hasta el recolector. Titan oscila batido. Núcleo de daño desconectado. Titan atómico hacia recolector. Elimínalo antes de que estalle. Titan oscila batido. Escudo de recolector recargando. Que no lo dañen. Titan oscila batido. Lo conseguisteis genial chicos. Hora de regresar equipo. Misión cumplida. ¡Gracias!